Hola, mi nombre es Adriana Álvarez y estoy participando en el concurso de Chica y Venezuela. Para eso me cierro en una pregunta donde tenía que decir tres características con las que me sintiera más identificada. Seleccioné trendy, glam y aplicada. Trendy porque me apasiona la moda, soy fashionista y me encanta estar pendiente con las tendencias. Glam porque me gusta ser glamurosa al actuar y al vestir. Y aplicada porque me propongo metas y trabajo duro para lograrlas. Espero que me seleccionen y nos vemos pronto en I. Bye. ¡Gracias!